Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos como siempre a lo más rico, la cereza del pastel, los espectáculos. ¿Qué les parece si platicamos de Demian Bichir, que tiene grandes sorpresas? ¿Y qué les cuento amigos? Tras firmar contrato con una cadena de televisión, el actor mexicano Demian Bichir personificará a un detective que buscará a toda costa capturar un asesino serial en el programa piloto de la serie The Bridge. La trama de la emisión se centra en dos detectives que deben de trabajar en conjunto para atrapar a un asesino serial que opera en ambos lados de la frontera, México y Estados Unidos. Bichir, de acuerdo con la cadena de televisión FX, encarnará a Marco Ruiz, un investigador que enfrentará con todo en contra de la corrupción. Enhorabuena Bichir, se merece todo el éxito que está teniendo. Y siguiendo con los espectáculos, no cabe duda que una de las bandas más importantes a nivel mundial se llama Maná. Y quiere unirse a toda la campaña de Barack Obama para apoyarlo, porque definitivamente alguien que está apoyando a los hispanos se llama Barack Obama y es nuestro presidente. Ellos argumentan que quieren que repita nuevamente otros cuatro años Barack Obama. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que estoy de acuerdo con ellos. No cabe duda que como Maná todos nos debemos unir con Barack Obama. Realmente me encanta. Queridos amigos, los esperamos en KNBO TV 48 para que se lleven muchos regalos y sorpresas. Por ejemplo, los Yonix y muchos más. Regreso con mis compañeros de Noticias 48. Muchísimas gracias, Marcos Valdés, por esa información. Aquí estamos haciendo recuerdos. Faltó Laura también, que Laura fuera uno de los primeros presentadores de Noticias. Un saludo a Laura. Miriam, Belén. ¿Qué más? Bastante. A Humberto. Humberto, el compadre Humberto, Humberto García. Ñor, Ñor. Así es. Mejor nos vamos porque después nos vamos a poner a llorar aquí. Usted, que pase muy buenas noches, que descanse. Nos vemos aquí mañana. Son Noticias 48. Qué ruego.